¿Qué tal tengo ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Cable Noticias de las 20 horas, la jornada de este día jueves 29 de septiembre del año 2016. De inmediato vamos a las informaciones del día. Partimos contándoles que este jueves los gremios de los distintos servicios públicos de todo Chile, que están negociando con el gobierno el reajuste de salario, pararon sus funciones en protesta por el fracaso de las negociaciones. Según los dirigentes locales en la provincia de San Antonio, el paro de los empleados fiscales tuvo una adhesión del 98%, ya que solamente trabajaron el registro civil y la inspección del trabajo. Cerca de un 98% de los servicios públicos se sumaron al paro nacional convocado por los 15 gremios de los empleados públicos que se encuentran negociando con el gobierno el reajuste de sus salarios. A los servicios públicos plegados al paro se agregaron las seis municipalidades de la provincia de San Antonio, que estuvieron cerradas al público durante toda la jornada. Mientras los servicios de salud trabajaron con túnelos éticos solamente para emergencias. Según datos aportados por los propios manifestantes, solamente atendieron público el registro civil y la inspección provincial del trabajo. Al mediodía de este jueves, los trabajadores de distintos estamentos públicos se reunieron en la plaza de la Gobernación Provincial de San Antonio para llevar a cabo un acto artístico-cultural, donde los dirigentes de los empleados públicos explicaron la protesta. Lo que pasa es que hoy día era un día de una manifestación de paro y porque las mesas estaban quebradas. Ahora veremos qué pasa con la siguiente mesa que se va a realizar en Santiago y después en Valparaíso y porque si no vamos a tener que seguir con estas instancias de movilización y paro. El paro de este jueves se decidió tras la última reunión con autoridades donde, según acusan los empleados fiscales, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, demostró no tener la intención de transar ni avanzar siquiera en una décima la mejora en el reajuste. En la última cita tampoco hubo nuevas propuestas, considerando que los 15 gremios del sector público que están negociando solicitaron en primera instancia un incremento salarial del 7,5%, mientras que el Ejecutivo ofreció solo un 2,9%. En este escenario no se descartan nuevos paros y protestas por el reajuste de los empleados públicos. Estas movilizaciones partieron en el mes de agosto ya, o sea, las conversaciones partieron en ese mes y por eso lo largo, porque siempre partíamos como en octubre, fin de octubre, noviembre y ya estaba todo zanjado. Por eso hemos decidido antes. Por lo tanto, no se descarta que eventualmente, si no hay acuerdo, pudiera haber otros paros, Soledad? No, no se descarta. Yo creo que es lo más probable. Todo va a depender del gobierno. El paro de este jueves 29 de septiembre es una movilización de advertencia que ante todo busca presionar al gobierno para que se acerquen las posturas respecto del reajuste para los trabajadores fiscales. Los empleados públicos piden un 7,5% sobre sus remuneraciones y el gobierno ya fijó un tope de 2,9%. La distancia en las cifras y la anticipación de las movilizaciones antes que siquiera se abra el debate sobre el presupuesto de la nación para el próximo año, anticipa en todo caso una de las negociaciones más duras del último tiempo.